¿Cuál fue la campaña electoral? Era el objetivo que nosotros nos habíamos fijado. ¿Por qué? Porque eso nos sirve de envión para la elección final, que es la elección del día 14 de junio. Si la elección no se polariza y es por tercio, nosotros tenemos posibilidad de alcanzar el 30% en la fórmula gobernador y tener posibilidad de ganar las elecciones. Creo que existe esa posibilidad real. En segundo lugar, la selección a diputados. La lista que yo encabezaba ganó las elecciones internas cómodamente. Y en segundo lugar, me parece a mí que es importante, salió segundo, es decir, detrás del Frente Progresista. Y tercero, la lista de diputados provinciales del PRO. O sea que hicimos una buena elección. Y bueno, y con los votos que faltan escrutar, no nos olvidemos que de las 807 mesas que faltan escrutar, 404 son de Rosario, donde nosotros tenemos las actas y vamos a crecer mucho más en voto y vamos a, digamos, en la interna vamos a hacer un mejor papel que el que teníamos asignado como escrutinio final, que al final no nos fue. Esa es nuestra visión y nosotros ahora en el escrutinio nunca hablamos de fraude y queremos explicarlo por qué. Nosotros decimos todas las anormalidades porque fueron, digamos, realmente groserías que se han cometido, un ocultamiento del número real de mesas que fueron escrutados diciendo que eran el 100% y que al final nos dieron la razón y había 807 mesas que para que la gente entienda es más del 10% de los que votaron que no figuraron en los cómputos finales. Y en el caso de Rosario es el 17,8% de los que votaron que no figuran en el escrutinio. Así que bueno, nosotros vamos a defender el voto de la gente. Yo estuve reunido con jóvenes el lunes de 18 a 21, 22 años, un número muy grande, muchos de ellos no eran la primera vez que votaron y manifestaban la desilusión que tenían porque muchos de ellos, como ahora están acostumbrados a tener, se fueron a fijar como había salido en su mesa en su escuela y se encontraron que escuelas enteras no existen en el escrutinio. Así que creo que hay que corregir eso porque lo más importante es que la gente crea en los mecanismos de la democracia. Cuando descreen los mecanismos de la democracia caemos en los autoritarismos. Primero hay un componente en los votos del CEL que es de una fuerza, no quiero ofender a nadie, de centro a derecha, derecha, liberal, no sé cómo la podemos denominar, que representa a un sector de la sociedad argentina que por primera vez encuentra un canal en una organización política que va a elecciones. O sea, un componente de los votos que tiene del CEL son esos. Y otro, hay un alto componente, el voto castigo, que la gente utiliza para votar lo que considera una mala gestión a nivel provincial y sobre todo a nivel municipal en Rosario, que utiliza para votar a los candidatos del PRO, tanto a nivel provincial como a nivel de la ciudad de Rosario. Es un hecho inédito lo que sucedió en la ciudad de Rosario. Desde el avenimiento de la democracia en el 83, Usandizaga en el 83 fue intendente, fue reelecto en el 87 con un número superior de votos al que ingresó. Caballero ingresó en el 89 y en el 91 fue reelecto con una cantidad muy superior de votos. Lo mismo ocurrió con Biner, lo mismo ocurrió con Lichy. Es la primera vez que ocurre que una candidata de intendente que va por la reelección pierde en todas las seccionales de la ciudad de Rosario. Eso es inédito. Entonces, me parece a mí que hay una combinación. En los votos del CN, en los votos de Anita Martínez, es una combinación ideológicamente, es representativa en un sector de la sociedad y ha logrado a través del voto castigo de la sociedad. Nosotros pretendemos a nivel provincial, nosotros demostrar que una alternativa es la fórmula Perotti, Ramos y yo, porque somos tres personas que tenemos una larga experiencia de gestión en nuestros municipios, que lo hemos tomado en situaciones muy duras y difíciles y lo hemos devuelto en mejores condiciones. Ese es nuestro aval y por eso convocamos y pedimos el voto para que no demos un salto al vacío, sino que directamente hagamos un voto de esperanza con gente que ya ha demostrado, con experiencia de gestión, que sabe conducir los destinos de una ciudad o ser miembro de un ejecutivo. Yo creo que acá hay una cosa que pasó desapercibida. Nosotros, desde este programa, yo siempre cuestioné el trámite que le había dado a la justicia provincial al enjuiciamiento de un cartel del narcotráfico de la zona sur de la ciudad. Lo cuestioné porque dije, textualmente, busquen los archivos, dije, esto van a terminar todos en libertad o van a terminar en un juicio abreviado recibiendo penas que al poco tiempo los van a poner en libertad. No se necesitaba ser brujo para saber esto. ¿Qué ocurrió? Un juicio abreviado. La gente tiene que saber lo que es un juicio abreviado, que está contemplado dentro de las leyes. ¿Qué es? Que se juntan los abogados de la defensa, en la defensa de los supuestos delincuentes y los fiscales, y llegan a un acuerdo. Además de ser benigna la pena, el problema fundamental es que no se hace el juicio oral y público, que era lo que queríamos todos. ¿Por qué lo queríamos todos? Porque no queríamos que sigan envenenando a nuestros hijos. Entonces, si hubiera dado el juicio oral y público, quienes trafican con la droga, hubieran dicho quiénes eran los miembros de las cúpulas policiales cómplices, hubieran dicho quiénes son los jueces cómplices, y hubieran dicho que, si los hay, ¿no es cierto?, qué miembros del poder político son cómplices en todo esto. Esto se hubiera ventilado públicamente. Para eso se creó el juicio oral y público, que todos anhelábamos que sucediera. Y en el peor caso de narcotráfico, se le ha ocultado a la sociedad discutir qué papel jugó cada uno de los integrantes de los distintos sectores de poder en este problema. Y en segundo lugar, que bueno, van a quedar, porque las imputaciones ninguna de narcotráfico, así que van a quedar en libertad muy pronto, y yo creo que eso es un mensaje negativo que se dé a la sociedad. La sociedad esperaba, digamos, juicios justos, con condenas justas, no solamente como castigo, sino para aislarlos de la sociedad. Yo creo que un legislador tiene que cumplir dos papeles. Uno de legislar, o sea, hacer leyes, y la otra de gestionar. Vos fijate, en cuanto a ley, es una vergüenza que la provincia de Santa Fe no tenga una ley de educación. Si nosotros decimos la educación es la base de todo, la educación en la combinación con el trabajo es la inclusión social, discurso, hueco y vacío. La provincia de Santa Fe no tiene una ley de educación. Nosotros decimos, bueno, vamos a comprar una cosa, no se embroman, se rompen, no nos reciben en tiempo y forma. Bueno, la provincia de Santa Fe no tiene una ley de defensa del consumidor. Te nombré dos cosas. Mirá vos, si hay que hacer legislativamente cosas que no. Y en segundo lugar, yo no tengo el concepto de que un legislador va a legislar, exclusivamente. Yo tengo vecinos, yo tengo lugares donde compro, yo visito localidades donde hay organizaciones del campo, de la industria, del comercio, del campo laboral, hay clubes sociales y deportivos, etc., bibliotecas, que todos te expresan, digamos, reclamos o aspiraciones o anhelos. Y después, nuestros vecinos. Nuestros vecinos que dicen, no tengo agua, la responsabilidad es provincial, de una empresa provincial. No tengo cloaca, lo mismo, no tengo planta de tratamiento, frente cloacal, es lo mismo. No tengo luz, la responsabilidad de una empresa provincial, de la EPE, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la vivienda, la producción, son todos temas provinciales. Entonces, me parece a mí que además de legislar, tenemos que ir a gestionar y resolver, porque un diputado tiene mucho más autoridad, hay que darle la autoridad que se le otorga a la Constitución para poder gestionar y resolver el problema a la gente. O sea, que yo no me voy de Rosario, yo voy a seguir viviendo en la misma casa y voy a seguir atendiendo los mismos reclamos que atendía como concejal, nada más que con un poco más de poder, para poder resolver los problemas de falta de agua y etcétera. y etcétera. Y etcétera.